¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí te dice un perro, Marisco! ¡A la rodrigo, la blanca de parte de Marisco! ¡No vas a matar, perro! ¡A la chaparrita de la guerra con la mixta! ¡Aquí te avisa, eh! ¡El mejor bailaní que se da con ti igual! ¡¿Ya?! ¡Ay! ¡No vas que el cojo! ¡Solver! Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Jesús, ex vocalista y educario Y desde Medellín, Colombia, quiero enviar un saludo muy especial al sonido de la changa Como siempre sonando la buena música Qué bonita es esa Oye, mi periódica, ¿qué cocina se va a cumplir? Qué bonita es esa, pues a poquito y seguimos en chingos No necesitas esa, pues a mi chingos, que chingos, que chingos, que chingos Se agarra la leña Se pone como chingos Se va a dar la leña, que chingos, que chingos, que chingos, que chingos Se va a dar la leña, que chingos, que chingos, que chingos, que chingos, que chingos Se va a dar la leña, que chingos, 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 que ching Gracias.